¿Qué requiere trámites especiales, comisiones en funcionamiento para resolver temas de facilitación de comercio, para resolver temas de aduanas, de sanitarios y fitosanitarios? Eso ha avanzado bien y esperamos tener el acuerdo implementado y en ejecución a la brevedad. Por otra parte, también la siguiente semana habría una reunión del Grupo de Libre Circulación de Personas y poder concretar en el mes de junio la reunión de todos los grupos del GAN al más alto nivel. ¿Cómo ayudaría a Uruguay eso? La libre circulación de bienes y servicios y la libre circulación de personas concretaría anhelos de política exterior del Uruguay de muchísimo tiempo. Ustedes han sido los primeros en destacar cada camión parado con arroz en la frontera o cada camión parado con rigo en la frontera o con lácteos. Entonces, lo que procura es resolver estos temas, además de una integración social más fuerte, que tenga componentes de educación, que tenga componentes de cooperación en frontera y que sirva para la libre circulación de trabajadores en función de las necesidades de los países. El funcionamiento perfecto de un mercado ampliado con Brasil definitivamente potencia las posibilidades de Uruguay de atraer inversiones también. Gracias. 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 Gracias.